Apuro Tango presenta Reflejos del alma 20 artistas en escena Cantantes de gran voz Orquesta Quintero del Tango Bailarines de sensuales coreografías Vampiros en una noche peligrosa Sangre, lujuria y deseo Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Fundadores Sábado, 21 de agosto, 8 pm Informes, 882-1056 878-2553 Apuro Tango dedicado a officers Bol territorio B了吧 L